Los accidentes automovilísticos es cuando un vehículo colisiona contra uno o más sectores de la viabilidad. Estos provocan daños humanos, daños materiales, así como costos financieros muy, pero muy altos. Los más comunes son de un auto hacia otro. Pequeños golpes, rayones, el famoso besito, pero hoy tenemos una gran excepción. Así que hoy te presento uno de los accidentes más caros de la historia. Comencemos. Nos transportamos hacia Chuboku, al suroeste de Japón, donde un domingo a las 10 y 15, una comitiva de vehículos de carreras se dirigía a un encuentro en Hiroshima, donde un Ferrari, quien era manejado por un empresario de 60 años, sería quien lideraba el grupo. La mayoría de los conductores eran parte de un grupo de coleccionistas de autos de lujo de la isla Kyushu, quienes se reunirían para un emocionante recorrido por la región, sin imaginar lo que estaría por suceder. Docenas de vehículos de lujo, incluyendo 8 Ferraris, un Lamborghini y 3 Mercedes-Benz, así como un Toyota Prius, serían parte de esta aventura. Y también se convertirían en protagonistas de uno de los accidentes más caros en la historia de Japón. El Ferrari que lideraba la comitiva perdería el control por el pavimento mojado por la lluvia, y este se impactaría contra una barrera de seguridad. Los vehículos que lo seguían intentaron frenar, pero debido a las condiciones resbaladizas, se produjo un choque en cadena, el cual involucraría a 14 vehículos en total. Los Ferrari, que en su mayoría eran del color rojo característico de la marca, quedarían destrozados, y sus restos se esparcerían en un rayo de 400 a 500 metros. E incluso un Mercedes CL600 que venía del sentido contrario, recibiría impactos de las piezas, que saldrían disparadas por el choque. Aunque se tenía claro que las condiciones de suelo y climáticas eran las culpables de este lamentable accidente, algunos testigos del accidente señalaban que estos autos conducían a más de 160 kilómetros por hora, cuando en el tramo estaba señalado a únicamente 80. Así que el segundo factor sería el exceso de velocidad, como en muchos accidentes ha pasado. El precio de alguno de los vehículos accidentados son los siguientes. Es el Nissan Skyline GTR de 150 mil euros, alrededor de 3 millones de pesos. Un Ferrari F430, valorado en 170 mil euros. Un Ferrari 360 Modena, valorado en 185 mil euros. Un Ferrari F355, valorado en 165 mil euros. Y por último tenemos a un Lamborghini Diablo, valorado en 180 mil euros. Y como antes mencioné, un Toyota Prius, que está valorado en 25 mil euros. En cuanto a los heridos, 10 personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Pero ninguna resultó de heridas graves a causa del choque, el cual obligó a cerrar la autopista por más de 6 horas. Las autoridades japonesas calculan que el costo total de este accidente es aproximadamente 300 millones de yenes. Lo que equivaldría a más de 3.9 millones de dólares. Sin duda este es uno de los accidentes que quedarán marcados en la historia del mundo automovilístico. Descansen en paz esas bestias. Si te gustó el video, apóyame dejándome un buen like y suscribiéndote para traer más contenido a este canal.